Buenas tardes a todos, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Miss Oriana y soy la profesora de arte. Bienvenidos a nuestra clase de arte en casa. Bienvenidos a nuestra clase de arte en casa. Hoy vamos a estar inspirados en el artista británico Richard Long. Vamos a estar inspirados en un artista británico llamado Richard Long que trabaja con el Land Art. El Land Art es el arte que trabaja con materiales naturales. Este artista trabaja con piedras, palitos, pinta con arcilla, hace como unas esculturas de piedras en espirales súper bonitas y vamos a estar inspirados en la naturaleza. Entonces, para eso vamos a usar lo que tengamos en nuestra casa. Vamos a pintar con la naturaleza de un limón. This is a lemon. What is this? This is a lemon. We are going to paint with this. Miss Ori va a pintar con un limón. Vamos a pintar con un limón. Vamos a usar tres colores. We are going to use three colors. We have orange, yellow and blue. Tenemos tres colores. El naranja, el amarillo y el azul. We are going to paint with this. We are going to use the paint on top of the lemon. Vamos a usar la pintura encima. So what are we going to do? We are going to use our finger. Podemos usar nuestro dedito. And we are going to put it carefully on top of the lemon. Vamos a ponerla cuidadosamente encima de nuestro limón. Like this. Como así. So we are going to put it in our piece of paper. Ah, pero que se le olvidó Miss Ori. Para pintar siempre debemos usar un delantal. O cualquier camiseta para cuidar nuestro uniforme o la ropita que tengamos. We are going to take care of our clothes, of our uniform. You can dress or wear or wear. We are going to wear an apron. Vamos a usar un delantal, una camiseta vieja que tengamos en casa para poder pintar y cuidar nuestra ropita. Es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos? El delantal. Una hojita normal, como una carta. Agua. Y tenemos papel para limpiarnos. We are going to use a piece of paper. A lemon. And a half of the lemon. Like this. Vamos a usar la mitad del limón. Water and paper. We are going to use the... We are going to paint off the top of the lemon. Like this. Vamos a pintar encima el limón. And we are going to use it like a stamp. Vamos a usarlo como si fuera un sello. One, two, three, four. We are going to use it four times. Look at this. Esta es la textura que nos da, como la pintura que tenemos ahí. De limón. ¿Qué color le ponemos ahora? What is the color next? What is the color next? So, Missouri is going to use... What color? Yellow. We are going to use yellow. So, I am going to use my finger. We are going to put it on top of the lemon. What color is this? Where we mix in blue and yellow, we create green. Cuando mezclamos azul y amarillo, creamos el color green, verde. So, we are going to use it again. One, two, three, four. Look at this. This is beautiful. The texture. The texture. Natural. Can we reach our luck? Estamos inspirados en la naturaleza. Y lo más importante que lo tenemos en casa. Un limón. Un planetario limón. What is the color that we missed? El color que nos falta. This is orange. So, I am going to use another finger. We are going to put it carefully. Vamos a ponerlo cuidadosamente. On top of the lemon. Like this. Orange, like this. And we are going to put it like a stamp again. One. Two. Three. Four. Four. Four times. Usamos cuatro veces. Y esta es nuestra pintura con materiales naturales como un limón, inspirados en el artista británico Richard Long. Espero que les haya gustado, que lo podamos hacer en casa, que disfrutemos el presente a través de la pintura y seamos unos artistas muy felices como los niños de pre-kinder. Bye bye guys. See you the next class. Bye bye.